El doblaje de la franquicia de JoJo's ha tenido un paso extraño en Latinoamérica, ya que en un primer momento todas las partes estaban liberadas con doblaje latina en otros territorios fuera de la región, y su doblaje en general tiene muchos errores y algunas curiosidades. Por lo que en este video repasaremos todos los que al menos yo pude encontrar y recolectar de la franquicia, empezando con Sangre Fantasma o Phantom Blood, y terminando con la última parte de Stone Ocean. Cabe destacar que la idea con el tema de los errores no es demeritar el doblaje, pero pues los errores ahí están, queda decisión de cada espectador decidir si es bueno o malo, si me lo preguntan, lo mejor que le pasó al doblaje de la franquicia fue la primera parte o tanda de capítulos de Stone Ocean. Pero bueno, sin nada más aclarar, empecemos con Phantom Blood. Esta parte en realidad no tiene tantas cosas como si las tendrían sus partes posteriores en mi opinión. En el capítulo 1 es posible escuchar la voz de Dio con una calidad inferior a la del resto de personajes, esto se nota bastante en la escena del cementerio. Es alguien despreciable y malo, fuiste un padre terrible que llevó a mi madre hasta su muerte, el hombre más rico del mundo, sí, sin duda, haré lo que sea necesario para lograrlo. Esta familia de nobles, los Joestar, son escurio. Jonathan Joestar es interpretado por Ricardo Bautista, quien también ha sido la voz de Subaru en Recero. Oye, déjame en paz, aléjate de mí, yo no peleé contra esos dos solo porque quisiera impresionarte, quiero convertirme en un verdadero caballero. En el capítulo 1, cuando el protagonista se entera de que Dio será su contringante en el torneo, se escucha que este dice, puede ser únicamente, en lugar de no puede ser. ¿Qué? ¿Puede ser? Permítanme presentarme. Speed Wagon es interpretado por Victor Ruiz, quien también ha sido la voz de Megumi Fushiguro en Jujutsu Kaisen. No crea una palabra de ese hombre. Por su expresión se preguntará quién soy, así que me presentaré. Soy Speed Wagon, siempre me entrometo. Desde lo que pasó en Londres, me preocupó el señor Joestar y lo seguí. En el capítulo 3, cuando Dio y Joseph se encuentran en el incendio en la casa de los Joestar, la frase de Goodbye Jojo sí se dobló pero se dejó en inglés. Esto también ocurrió en la versión en castellano. Goodbye Jojo. Durante un segundo tu determinación me ha sorprendido. Erina es interpretada por Montserrat Aguilar. Ella también ha sido la voz de Thor en el doblaje de Kobayashi San Dragon Mate. Gracias al cielo, estás fuera de peligro. Estarás bien. ¿A quién me parezco? A Erina Pendleton. Ha pasado mucho tiempo, Jonathan Joestar. Jojo, podría decir lo mismo de ti, pero sin duda ha pasado el tiempo. En esta parte, la conjugación de Jojo se produce en un principio como Jojo, posteriormente pasa a ser dicha como en el resto de las partes, como Jojo. Al principio del capítulo 11, cuando Dio va cayendo al vacío, este dice que debe cortarse antes de que el Camon llegue a la cabeza, cuando debió haber dicho Hamon. Jonathan y Erina son parejas en la serie, igual que sus voces en español. En el capítulo 7, cuando vemos que Dio está por asesinar a una madre y a su hijo, esta dice, salve aunque sea el niño. Seguro. Por favor, solo salve al niño. Solo al niño. Muy bien, muy bien. Dialogo el cual no tiene mucho sentido porque no iba a salvarlo de nada. Lo que debió haber dicho era, perdone al niño, igual que en los subtítulos. En otras versiones del doblaje, el diálogo hace alusión a eso y tiene más sentido. En algunas ocasiones el término jamón se pronuncia como jamón. Ahora vayamos con tendencia de batalla, donde también hay varias cosas interesantes. En el capítulo 2, cuando la rubia salvada por Joseph y empiezan a discutir, este le dice maldita perra y la chica empieza a gritar. Sin embargo, en la versión en latino, el grito no tiene ningún efecto. ¡Maldita perra! A diferencia de la versión original, donde sí se escucha que su grito tiene un efecto de eco. Joseph Yobostar es interpretado por Miguel de León, quien también ha sido la voz de Twilight en Spy Family. En el capítulo 5, antes de que los protagonistas conozcan a los hombres del Pilar, Joseph se sorprende porque los van a llevar. En la versión original solo dice un qué, mientras que en la versión en latino dice dos. En otras versiones igual, solo dice uno, pero lo termina alargando. En la versión en latino, el nombre de César es pronunciado como César, a diferencia de la versión en castellano donde el nombre sí es dicho como César. En el capítulo 7, hay un diálogo que no tiene mucho sentido, y es que cuando el rubio y Joseph realizan el ejercicio con el vaso de agua y le explican las diferencias entre su poder, luego de que el agua del vaso se derrame, César dice. Por eso el vaso explotó. Te diré lo que pasó. Nuestro jamón tiene una fuerza bastante parecida. Sin embargo, siempre lo liberas de inmediato desde la palma de la mano. Por eso el vaso explotó. Sin embargo, yo libero jamón desde un punto. Cuando eso no pasó, lo que ocurrió fue que el agua se derramó únicamente. De hecho, en los subtítulos el diálogo es, por eso el agua explotó, lo cual tiene mucho más sentido. Cerca del final del capítulo 26, podemos ver a un Joseph que ya ha envejecido. En la versión original, son interpretados por el mismo Seiju, igual que en la versión en español. Sin embargo, en otras versiones como en la versión en inglés, el personaje tiene una segunda voz. En el capítulo 6, cuando terminan luchando con los hombres del Pilar y estos se quieren marchar, atacan al rubio en la garganta, pero esas expresiones de dolor no se doblaron. ¿Plané al huir? Tu debilidad son la garganta y los pulmones. En otras versiones y en la versión original, sí es más notorio su quejido de dolor. En el capítulo 1, en la versión original, cuando estén en el avión, Joseph dice que lee un manga, mientras que en la versión en latino, dice que lee una historieta. Eso fue todo por Battle Tendency. Ahora vayamos con Daimon y Sunbreakable, parte de la cual tiene muchos o varios errores técnicos como de otro tipo. El nombre del protagonista es pronunciado como Yosuke, sin la U. Sin embargo, en otras versiones como en la versión en castellano, sí se pronuncia como Yosuke. En el capítulo 1, luego de que Yotaro le diga a las admiradoras de Yosuke que se larguen, el diálogo de pero es muy apuesto es dicho dos veces. En otras versiones y en los subtítulos, un diálogo sí es, pero es muy apuesto, mientras que el otro hace referencia a que Yotaro les da miedo. Las expresiones de los stands no aparecen si no hasta el capítulo 3 o 4, ya que durante los primeros episodios de la serie no se doblaron ni se dejaron en su idioma original, es decir, se dejaron mudas. Esto se puede notar desde el capítulo 2 en la escena de la cocina, ya que las expresiones de ningún stand están presentes. Sin perderse en la desesperación. Eso estuvo cerca, su poder es devastador. Para esta temporada podemos ver y escuchar a los stands, los cuales por alguna razón son interpretados por un actor diferente al de los usuarios, siendo la versión en latino la única en la que existen dos voces. En las demás versiones del doblaje y en la versión original, solo existe una voz tanto para el usuario como para el stand. En el capítulo 3 ya se pueden escuchar los gritos de los stands, específicamente cuando terminan poniendo a Angel en una piedra. Algo que ocurre en esta parte de la serie es que al principio de algunas oraciones casi no se escuchan, o tampoco a la terminación de otras. Esto se puede notar al inicio del capítulo 2, cuando la madre de Josuke busca una pala y se escucha que dice Puede Ser en lugar de No Puede Ser. Tanto Yota Okuyo como Rohan Kishibe son interpretados por Irwin Dayan, él también ha sido la voz de Yugi Moto en Yu-Gi-Oh! Apenas empezaron el capítulo 4, se dejó un diálogo mudo, a pesar de que el personaje estuvo en primer plano y se le abra la boca. Después de que Okoyasu le disparen unos misiles en la cara y Josuke entra a la casa, este dice Okoyasu para saber si está bien. Esto en la versión original. En la versión en español, el personaje abre la boca pero no dice nada. Okoyasu Nishimura es interpretado por Miguel Ángel Ruiz, quien también ha sido la voz de Sena Kobayakawa en I-Shield 21. ¡Yosuke Higashikata! ¡Serás derrotado por mí, Okoyasu Nishimura, con mi stand-the-hand! ¿Por qué, Yosuke? ¿Por qué curaste mis heridas? En el capítulo 2, cuando Yukako le pide a Hirose que sigan siendo amigos, parece que esta dice, siendo amigos, en lugar de siendo amigos. Entonces, ¿podemos seguir siendo amigos? Ah, sí, por supuesto que sí, sería un placer. En el capítulo 11, cuando vemos a Red Hot Chili Pepper salir del televisor y hablar con Yosuke sobre que ha estado rodado en casas de varios, este dice Keiko. ¿Me has observado desde hace tiempo? También he visitado la casa del hombre que asesine, Keiko, o donde vive su hermano, Okoyasu. Cuando en el resto del doblaje se refieren al personaje como Keicho. En el capítulo 6, luego de que Hirose atropelle un animal, vemos a Tamami hablarle, sin embargo, a este se le mueve la boca en algún momento y no dice nada, cosa que no ocurre en la versión original donde se hay una expresión. En el capítulo 6, luego de que Tamami se entierra el cuchillo en el cuerpo y llegue la madre de Koichi, este le dicen de pelo gris, Kyochi, a pesar de que durante todo el capítulo la había dicho de forma correcta, Koichi. Apúrate y deshazte de este sonido, Kyochi, o de lo contrario, tu mamá no podrá con todo el peso de... Ahora sí pasemos con Stardust Crusaders, parte de la cual tiene errores por todos lados e inconsistencias, en mi opinión es la parte que más errores tiene. En el capítulo 5, cuando Paul Nareff pelea contra Abdul-Eyes y utiliza su stand, el personaje dice Toma en lugar de hora. Toma eso! Toma, 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 toma. Toma! La expresión toma también fue utilizada por el personaje Jolín Kujo en Jojo's Stone Ocean, con la diferencia de que solo se utilizó para el capítulo 2 y para el primer avance de la primera tanda de capítulos. La primera vez que vemos a un stand en acción, nos damos cuenta de que a diferencia de Diamond y Subbreakable, las expresiones y gritos sí se doblaron, pero no se dice hora, se cambió por una expresión sin ninguna connotación realmente. No lo pruebo a partir mi Emerald Splash! ¡Uuuh, eres el malvado! En el capítulo 6, cuando Jotaro se encuentra peleando contra Dark Blue Moon bajo el agua, este en algún punto es un remolino, y cuando Jotaro está en él, se puede escuchar un ¿Qué estás diciendo? El cual parece que es dicho por el actor que interpreta a Jotaro, sin embargo, lo hace con un tono completamente diferente. Además de que en la versión original y en todos los demás doblajes, en esa parte no hay diálogo. En el capítulo 24, Polnareff deja en claro que solo sabe una palabra en lenguaje de señas, la cual es traducida como ¿Puedo verlo bajo el agua? Bueno, oigan, yo solo conozco una frase en lenguaje de señas. Sí, puedo verla bajo el agua. Este es un error, ya que la frase original es ¿Se te ve? o ¿Puedo ver la ropa interior? Este error de traducción ocurre porque la frase en inglés dice ¿I can see your underwear? ¡Oh, hombre! Y yo solo estaba a decir que sé un señal muy bueno de mano. ¡Se dice que tu underwear está mostrando! Underwear significa ropa interior, mientras que Underwater significa bajo el agua. El error vendría al traducir de forma no correcta la palabra ropa interior en inglés. Cuando Polnareff y Abdold se enfrentan en el capítulo 5, Abdold llama a su stand Crossfire Hurricane. Pude golpearte con mi stand Crossfire Hurricane. ¡Ja! Pero por otra parte, ahora tú estás más expuesto. Cuando eso es el nombre de una de las técnicas de los stand, el nombre correcto del mismo es Magician's Red. Para el capítulo 4, los gritos de los stands en lugar de ser la expresión escuchada en el capítulo 2 son cambiados por ya. Pero nunca pensé que empezaría a trabajar para Dio. ¡Ahora! ¡Ya, ya, 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 ya! En el capítulo 7 cuando se encuentra en el barco vacío y Poldareff va a subir, dice No puede ser que no haya nadie, en lugar de no haya nadie. En el capítulo 19 cuando Katjoin está en un sueño y le llega una carta, este pronuncia el nombre de la misma como Dead Tyrthing. De misma forma lo vuelve a pronunciar así cuando le explica a Poldareff lo que ocurre y que están en el mismo sueño. Sin embargo, el stand de los sueños pronuncia el nombre como Dead 13, a pesar de que en la versión original también lo diga en inglés y sea Dead Tyrthing. Cuando van a matar a Poldareff en el capítulo 11 se dejó en japonés el diálogo de Shin o Muere, en el capítulo 5 cuando el stand de Poldareff ya quita la armadura, el de pelo apretado le explica a Abdul que se pudo mover mejor o a mayor velocidad porque no tenía su armadura. Sin embargo, Abdul contesta, Entonces el peso de tu arma fue la razón por la que pude golpearte con mi stand Crossfire Hurricane. Cuando debió haber dicho, entonces pude golpearte por el peso de tu armadura. En el capítulo 19 hay un diálogo que no tiene mucho sentido. Cuando el stand de los sueños ve al de pelo rojo cortarse, este le dice, Dando a entender que no hay tamaño de cuchillo que importe, pero en la versión original el personaje dice, Si te cortas con un cuchillo igual de pequeño que mi miembro, nadie lo notará. Esto sí tiene sentido tomando en cuenta que las heridas que se hace pelirrojos sí se ven reflejadas, y la intención del stand era burlarse del tamaño de su cuchillo. No precisamente de que nadie podía notar las heridas sin importar el tamaño. En el capítulo 6 cuando el sujeto con el que está peleando Yotaro dice, El que terminará como sashimi eres, la frase no se completa. En los subtítulos sí se lee, El que terminará como sashimi eres tú. En el capítulo 19 cuando están por estrellarse podemos escuchar como llaman a Katjoin, y la forma en la que lo han hecho siempre a los personajes, sin embargo cuando lo vemos en el sueño, el stand lo llama Katjoin. Ahora pasemos con Golden Wind, el doblaje también tiene algunos errores y unas cuantas curiosidades. En el capítulo 12 cuando Giorno se encuentra examinando el espejo para ver qué ocurrió con Fugo, se puede escuchar que Leone le dice, Es el stand de fuego, cuando debió haber dicho, Es el stand de fuego. Este es el único doblaje y serie de la franquicia que no se encuentra disponible en Netflix Latinoamérica. Apenas de empezar el capítulo 13 se puede escuchar como el del pelo rosa llama a Bucciarati como Bucciariati. Disculpa, ¿te encuentras bien? ¿Qué estabas observando? ¿Pero qué? La mano de Bucciariati está muy fría. Lo lamento. Agregando una ID más al nombre. Giorno Giovanna es interpretado por José Luis Piedra, que también nací la voz de Zenitsu en Demon Slayer. Ciudad, lo que no sabes es que esta rana tiene voluntad propia. Puede pensar por sí misma. Repetir es una pérdida de tiempo. Odio repetir cosas. Es una pérdida de tiempo. Y una pérdida de energía. Qué escándalo, prefiero estar solo, váyanse. En verdad, lamento decir que ya no lo tengo, lo vendí. El doblaje fue liberado en algunas regiones, pero por tandas. Es decir, no llegó a la serie completa con doblaje. Esto también ha sido que el doblaje se filtrara a través de varios sitios. En el capítulo 33, cuando Poznarov recuerda todo lo que vivió con Jotaro, este dice después de la batalla con Dio, cuando debió haber dicho Dio. Las flechas eligen a la gente y son atraídas a ellas como imanes. Después de la batalla con Dio, trabajé con mi viejo amigo Jotaro Kuyo e investigamos. En un principio, la expresión del stand de Giorno, Golden Wind, fue traducida como desperdicio. Así se puede escuchar desde el capítulo 2. Lo que sucede es que mi mente se volvió más rápido. ¡Qué desperdicio! Aunque capítulos más adelante fue cambiada a basura. Bruno es interpretado por Luis Leonardo Suárez, él también ha sido la voz de Kirito en toda la franquicia de Sao. Sí, suena bien. Yo tengo la habilidad para saber si las personas dicen la verdad o si mienten. Casi con certeza. ¡Quiero encontrar al responsable! Giorno Giovanna. ¿Qué tal eso? ¿No te da escalofrío? El stand de Giorno es interpretado por Ricardo Bautista, quien ya había interpretado a Jonathan Jostar en la primera parte. Luego de que el protagonista derrote a Babyface antes de que Golden White haga el último ataque, se puede escuchar a Giorno de reivindicación. Pero hay unos sonidos que se cuelan de fondo, como si otros diálogos fueran puestos debajo de los del personaje. ¡Qué ma... me... duele! Parece que fracasó en matarme a su antojo. ¡Qué lástima me da! Termina con esto. Lo cual no debería pasar y únicamente ocurre en la versión en español. Por último, pero no menos importante, pasemos a Stone Ocean, parte de la cual tiene varias cosas interesantes también. Y con respecto a los errores, ésta empieza a obtener más a partir de la segunda tanda de capítulos liberada. Durante toda la franquicia, en la versión en español es la única en donde los stands son interpretados por actores diferentes a los de sus usuarios, cosa que también se replicó en esta última parte. Esto no ocurre ni en la versión en inglés ni en la versión en castellano. En el capítulo 16, cuando Jolín enseña las diferentes formas de mandar a la mierda a alguien, la versión en latino es la única en la que modifica su acento al hablar de la forma italiana y la forma francesa. Esto te enfrentaré al estilo estadounidense, al estilo francés, al estilo japonés o al estilo italiano de Nápoles. La señal estandarizada para decir vete a la mierda. Otras versiones como la versión en castellano las mantienen hablando igual todo el tiempo. ¿Quieres jugar? De acuerdo, juguemos. Al estilo americano. Al estilo francés. Al estilo japonés. Al estilo italiano de Nápoles. Cuatro maneras de decirte con los dedos que te follan. Alondra Hidalgo, además de protagonizar la serie, también dirigió la primera tanda de capítulos. En algún momento, se tomó en cuenta la posibilidad de dejar la sincronización de labios tal cual como se encuentra en su idioma original. Esto debido a lo difícil que era cuadrarla con el dibujo. Sin embargo, al final esa edición quedó descartada en pro de no descuidar la calidad del doblaje en ningún aspecto. En la segunda tanda de capítulos, es decir, del 3 al 24, todas las expresiones de dolor y gritos de los personajes se quedaron en japonés. Probablemente, estas sí se hayan doblado pero no llegaron a la versión final. Esta no será la primera vez que ocurre en un doblaje de Netflix, ya que también pasó con Cyberpunk Age Runners. En el capítulo 16, hay un diálogo al que parece que le falta una parte. Cuando el guardia tiene sometida a Jolín y esta le dice que tiene el espacio libre para agarrarle las bolas, dice... Aunque admito que pasará en un contexto diferente. ¿Tienes el espacio libre para agarrarme mis preciadas bolas con la mano derecha? Aunque admito que pasará en un contexto diferente. ¡Pero puedo defenderme de eso! Para que el diálogo tuviera más sentido debió haber sido. Aunque admito que me gustaría que pasara en un contexto diferente. En el capítulo 28, luego de que le disparen a un sujeto en el hospital, se puede escuchar que el lamento de su esposa tiene un efecto de eco y se escucha lejos, en la versión original. Sin embargo, en la versión en español dicho efecto no está y se escucha bastante cerca. Jolín Kuyo es interpretada por Alondra Hidalgo, quien también ha sido la voz de Hinata, Naruto y Boruto. Él me dio anoche, el guardia de la prisión. Yo ya no puedo seguir viviendo. ¡Quiero morir! Bueno, es que yo estaba... La parte más difícil para Alondra Hidalgo al dirigir la primera parte fue encontrar actores que aún no hubieran participado en la serie debido a la gran plantilla que ya habían trabajado en las partes anteriores. En el capítulo 2, cuando vemos a Jolín no usar su stand por primera vez contra Gess, en ese momento, la voz de Jolín tío un efecto de voz. Me escuchaste. Stone Ocean. Ese es su nombre. Cosa que no ocurre ni en la versión en inglés, ni en la versión original. Stone Ocean. Ese es el nombre. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! En el capítulo 26, cuando todos los personajes salen de cada uno de sus cuentos e historias, podemos escuchar que el reportero dice, el reporte del héroe de fantasía. Es un reporte del héroe de fantasía. Los fenómenos que comenzaron hace unas horas en Estados Unidos, Florida, parecen haber salido de los libros e historietas y hasta de las obras de arte. Cuando debería hablar en plural, no en singular. Esta es la única versión en la que ocurre, ya que en todas las demás, el reportero dice héroes de fantasía. Hermes Costello es interpretada por Alicia Barragán. Ella también ha sido la voz de Alice en su bordado online. Durante toda la primera parte de la serie o la primera tanda de capítulos, se utilizan términos como maldición, maldito y demás. Posteriormente, en la segunda y tercera, los personajes usan palabras más fuertes como mierda, hijo de perra y demás. En el capítulo 28, cuando Yolín y Hermes entran al hospital luego de que le disparen a alguien, el guardia dice que deben evacuar. Sin embargo, la expresión de afirmación de la enfermera se quedó muda. Cosa que no ocurre en otras versiones. La segunda y tercera tanda de capítulos fueron dirigidas por Manuel Camposano, quien también ha protagonizado Death Note dándole voz a Light Yagami. Cuando el trailer de la primera parte fue liberado, se podía escuchar a Yolín decir toma, lo cual es una traducción literal de la expresión en japonés de ataque, hora. Eso se conservó para el segundo capítulo de la serie, aunque posteriormente Yolín y todos los personajes dicen hora. En el avance de la tercera tanda de capítulos, se puede escuchar a Puchi decir dos veces, ¿qué pasará después de esto? Mientras que en otras versiones, el diálogo sí es cambiado y no se repite. Con respecto a las voces en inglés y en japonés, hay una historia similar. La Seiju Fire Usai en más de una ocasión dejó en claro ser gran fan de la franquicia. Y uno de sus sueños era darle vida a Yolín, cosa la cual pudo cumplir. Mientras que en la versión en inglés, es Kira Buglan quien interpreta a la hija de Yotaro. Ella también es gran fan de la franquicia, al punto de tener tatuado el símbolo de la familia Joestar. Al igual que la voz en japonés, su sueño siempre había sido darle vida a Yolín. Incluso antes de animarse la sexta parte de la franquicia, ella junto con un grupo de fan dovers se dedicaban a doblar el manga. Finalmente pudo quedarse con el papel. El día que se dio a conocer el reparto de la serie en ese idioma comentó en su Twitter. Durante los últimos ocho años, he estado esperando que este momento llegue algún día. No puedo creer que esté diciendo esto, pero es el mayor honor de mi vida. Ser la voz en inglés de Yolín, cuyo en Yo-Yo's Bizarre Adventures es Stone Ocean. Mi sueño finalmente se ha hecho realidad. Mientras que en la versión en español, la actriz que interpreta a Yolín conoció la serie apenas llegó para dirigirla. Para la tercera parte de la serie, muchas expresiones se quedaron en japonés y algunas sí fueron dobladas. En el capítulo 15, hay un diálogo que no tiene mucho sentido. Cuando los guardias están peleando, el de pelo rizado golpea al otro y este termina recibiendo tres golpes seguidos. Sin embargo, el guardia golpeado dice, ¿qué tal mi fuerza? ¿Qué tal mi fuerza? ¡Maldito infeliz! ¡Inténtalo de nuevo! ¿Qué les pasa a estos tipos? ¿Están locos? Cuando él no había golpeado. En todas las demás versiones incluidos los subtítulos, el guardia golpeado dice, ¿sabes dar un buen golpe maldito o alguna variante? A pesar de que los están sean doblados por otros actores que no son sus usuarios, en la tercera y segunda parte se puede quichar que los gritos de Stone Ocean sí son interpretados por Alonso Hidalgo en algunas partes, y no por Samantha Figueroa. En la versión en latino, se refieren al objetivo de Pucci como cielo, mientras que en la versión en castellano le dicen paraíso. Cuando la primera tanda de capítulos fue liberada, el capítulo 2 no se encontraba disponible con doblaje en español-latino. Esto hizo especular a algunos que se encontraban retoblando el grito de toma para que fuera homogéneo con los demás, es decir, que se quedara como hora. Sin embargo, eso no ocurrió. Se desconoce realmente por qué ese capítulo tardó a algunos de hacen aparecer en español. En el capítulo 27, cuando van cayendo el helicóptero Jolín, Hermes y Emporio, vemos que Hermes logra destruir a las bacterias. Sin embargo, Hermes dice, Cuando no lo hizo nadie más que ella, en los subtítulos se habla en primera persona, mientras que en otras versiones habla de nosotros. En el capítulo 13, cuando FF quiere café y se lo sirve, se puede escuchar dos veces el diálogo de Sin embargo, en la versión original y en todas las demás versiones, el diálogo es diferente o no se repite. En el último capítulo, es decir, el 38, cuando Emporio entra con Pucci a la habitación fantasma para su último enfrentamiento, este dice, Cuando debió haber dicho En otras versiones y uno de sus títulos, el diálogo sí es En el capítulo 15, cuando Emporio habla del pasado de Anastasia, se puede escuchar que repite dos veces el diálogo de Desmonto el Porsche de un vecino, siendo esta la única versión en la que ocurre. Creo que esos serían todos los errores y curiosidades que pude encontrar, muy probablemente me hagan falta varios o muchos, así que si se me olvidó alguno, no olvides comentarlo. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.